Música Bueno pues empieza el debate, el debate de todos los viernes, porque vamos a hablar de un tema de turismo, un sector que sin duda preocupa y ocupa a todos los lanzaroteños y a toda Canaria. La caída de Tomas Kuh, uno de los principales turoperadores europeos y uno de los que más trabajaban con Canaria, ha sacado a relucir las debilidades de la industria turística y también la fortaleza. Hoy vamos a analizar desde la perspectiva del sector las consecuencias de la crisis de Tomas Kuh para Canaria y lanzarote. Ha quedado tocada la isla, hay un antes y un después tras la quiebra de este gran operador. El hecho de que un 60% de turistas que vienen a Canaria estén en manos de los turoperadores es bueno, es malo. Están en peligro otros turoperadores por el hecho del nacimiento de las nuevas agencias de viajes de internet como Booking y otras. Es tan fácil cambiar nuestro modelo turístico y dejar de depender de los mayoristas. Presente y futuro del turismo en Canaria y en lanzarote. Este es el tema que hoy en el debate de los viernes trataremos con especialistas del sector, con protagonistas que viven el día a día de esta industria tan importante para Canaria y en particular para lanzarote. Vamos ya a presentar a nuestro invitado y le damos la bienvenida en este caso a Héctor Pulido, vicepresidente de Asolanda, la patronal turística. Buenas tardes, don Héctor, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muchas gracias, bien, bien. ¿Van las cosas bien en el sector? Bueno, las cosas no van mal. No van mal. Bueno, también tenemos en este caso la representación de un técnico, es el gerente de turismo lanzarote, perteneciente en este caso al Cabildo de Lanzarote, Héctor Fernández, casi se me olvida el apellido. Don Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, te corrijo un poquito lo del turismo en el Cabildo. Y al conjunto empresarial también. También. Y municipal. Efectivamente. Por fortuna es un ente de carácter mixto y representa a la parte público-privada, entendemos cómo tiene que ser, ¿no? Sí, es verdad que todos tenemos la sensación de que solo es el Cabildo, pero es verdad que usted haya hecho esa matización porque es verdad que participa todo el sector. También tenemos, en este caso, al director general del grupo de Princesa Yaisa, don Javier Suárez. Muy buenas tardes, don Javier. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo van las cosas por Palablanca? Bien, por el momento bien. De momento no vamos a quejar mucho, ¿no? Y también tenemos, en este caso, al representante y presidente de la Cámara de Comercio. También, particularmente, es un actor importante del turismo, porque también lleva años trabajando en el sector turístico a través de la agencia de viajes. En este caso estamos hablando de don José Torres. Buenas tardes, don José. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Las cosas bien por la Cámara de Comercio? Muy bien. Gracias. No nos vamos a quejar, ¿no? No nos vamos a quejar. Bueno, vamos a hablar ya y vamos a entrar. Antes de nada, me gustaría conocer la opinión, Héctor, sobre esas medidas que va a aprobar el Consejo de Ministros, el Consejo no, el Consejo de Ministros, sí, en este caso, el Consejo de Ministros del Gobierno Español, en cuanto ayuda a un plan de choque para tratar de atajar de alguna manera y amortiguar los efectos negativos que puede tener la caída concreta de ese gran turoperador como era Tomás Kuhl. Bueno, hemos tenido conocimiento de esas medidas que va a poner en marcha el Gobierno, quizá con muy buena intención, pero seguramente con un poco menos de conocimiento de la realidad que tenemos en el destino y concretamente en las Islas Canarias. Son medidas que, de alguna manera, han pensado ellos para paliar esta situación, pero considero que están tomadas desde no todo el conocimiento real de la situación en cada una de las islas, en cada una de las islas del archipiélago. ¿Usted quiere decir que no va a ser efectiva? Es lo que quiere un poco insinuar. Bueno, quiero decir que seguramente con el conocimiento sobre la mesa habrían sido, o pueden ser, porque tampoco sabemos exactamente hasta dónde llegan. Una de las medidas que puede ser interesante que el sector pedía, en este caso Héctor, era la bajada de las tasas aeroportuarias para que pueda haber mayor conectividad y pueda ser más atractivo el destino para los turoperadores y, en cualquier caso, los operadores que trabajan con el turismo. Todo lo que sea, incentivar a las compañías a que pongan el foco en Canarias, en España y balear en las comunidades autónomas, podrá ser un atenuante. Es decir, está claro que eso puede ser así. Yo creo que ahora mismo, a nivel de medida, yo creo que donde habría que poner el foco es en las sociales y laborales, ¿no? Porque, digamos, es el ámbito que tiene un impacto más rápido y, lógicamente, más sufrido. Desde el punto de vista de recuperar otras compañías y demás, yo creo que eso va a tener un comportamiento más natural que otra cosa en la medida que las compañías pueden adoptar decisiones y eso no se adopta tan fácil. Pero, sin ninguna dosis, se plantea una serie de baterías de medidas, las que tengan que ver con el ámbito aéreo son las más aplaudidas desde el punto de vista de la recuperación. Pero no va a ser tan sencillo. Yo creo que, repito, porque creo que los empresarios que están en la mesa pondrán también el acento ahí, donde hay que poner toda la energía, recursos y, sobre todo, la agilidad es en amortiguar el impacto laboral que va a tener esta importante quiebra de un agente turístico de la envergadura de Tomascú. Y la parte turística y aéreo, también vuelvo a decir, tendrán más que nada una recuperación de carácter natural, que ya se está produciendo por parte de algunos operadores como Yetú, que han tomado, la verdad, una gran cintura y delantera, recuperando y anunciando recuperación de slots en algunos aeropuertos. Y eso también va a ser un amortiguador ante lo que se está produciendo ya, venir a no llegar a aviones que venían semanalmente desde diferentes puntos de Reino Unido y otros puntos de Europa, porque, por desgracia, el impacto no es únicamente en Reino Unido, se tiene un componente más transnacional. Y eso también lo está empezando a cubrir parcialmente, por lo menos, otros operadores, como es el caso Yetú. Javier, son cuatro los objetivos que se han fijado o que pretende atajar de alguna manera o amortiguar, como decíamos antes, esta medida del Consejo de Ministros. Son, en este caso, dar respuesta a la pérdida de colectividad, paliar el impacto de la falta de liquidez en empresas y autónomos, que no vayan a poder cobrar. El sector calcula que la deuda puede estar en torno a los 200 millones, lo que ha podido dejar de pérdida, y también atender a las personas que se queden sin empleo. Porque, por cierto, hay otra noticia, Javier, no sé si tienes conocimiento, pero ya hay hoteles y complejos en general que están haciendo sus cálculos y van a tener muchos de ellos que despedir a empleados. Es una realidad y, como decía Héctor, hay dos problemas. Uno es a corto plazo, que son los laborales y sociales que se deben de cubrir, que con algunas de las medidas que están proponiendo tienen fácil o se pueden, por lo menos, solucionar. Luego hay un problema a largo plazo, que yo creo que es el importante, que, como dice Héctor, el YouTube Holiday va a poner 40.000 plazas, pero se están perdiendo cerca de 175.000 plazas para el próximo de enero a agosto. Lo cual es un problema grave y es un problema a largo plazo que deberíamos replantearnos en general en Canarias. El modelo que tenemos necesitamos la turoperación, porque, al final, la conectividad, como bien nombraban antes, y es uno de los objetivos que hay, es importantísimo. Como yo siempre digo, a Canarias solamente se puede venir en avión, no se puede ir en barco, no se puede ir en coche, no se puede ir en tren, como si se puede ir a la Costa del Sol, como si se puede ir a Barcelona, y como si se puede ir a otro tren. Y estamos a una distancia considerable. No son baleares que estamos ahora, hora y media, de todo el centro de Europa, de más de 250 millones de habitantes. Nosotros estamos a cuatro horas, cinco horas, lo cual es un factor importante que deberíamos de analizar en profundidad y buscar soluciones a largo plazo. Ahora hablaremos sobre el tema concreto de los turoperadores presente y futuro también, de esos mayoristas, que son los que hasta ahora, pues, prácticamente, controlan gran parte del paquete turístico de las islas. Don José, ¿usted cómo ve el tema de las ayudas? ¿Cree que son necesarias? Que, en este caso, está dando una respuesta adecuada el gobierno central. Bueno, vamos a ver, con el tema de las ayudas, lo que hemos visto en una primera intervención es que se comunican ayudas que, al final, pues, a menos que se rasca a ver cómo se definen, pues, han habido ayudas que lo que han hecho es hacer promocionar un producto que ya existía dentro de las medidas. Esperemos que la batería de medidas que ahora han puesto en el mercado, o, en fin, para llevar a cabo las, digamos, que las soluciones que se buscan tengan definición clara porque no hay definición clara, ¿no? O sea, desde los contratos fijos discontinuos, que eso en Canarias, pues, prácticamente no existe, ¿no? O sea, bueno, eso no es una solución para Canarias. Pero yo quería poner el acento donde antes Héctor lo puso, ¿no? Si hay algo que nos preocupa a las empresas es precisamente el personal. ¿Y por qué? Porque las empresas no estamos dispuestos a perder el conocimiento que tienen todas esas personas que hoy en día ya trabajan y son profesionales del sector. La realidad es que, al final, hacen falta una serie de medidas, por lo menos para atajar esta morragia, que va a durar, pues, en fin, 5, 6, 7 meses hasta que, al final, el mercado, que el mercado turístico es un mercado muy dinámico, pues, se vaya canalizando, ¿no? Y de ahí la promoción también, claro está, para intentar ayudar a los otros trupeadores a que vuelvan a canalizar esa oferta. Pero, insisto, creo que ahora mismo, para nosotros, el principal problema es el personal. Las personas tienen familias, tienen compromisos, tienen... Y la verdad que a nadie le gusta tener que prescindir de la persona. Pero, es verdad, hoy lo leía yo en un periódico que ya, en Fuerteventura, ya estaba incluso previsto cerrar en invierno dos hoteles. Pero déjeme que la cara apunte. Pero es que la batería que han puesto es que no sirve. O sea, el tema de la seguridad social, de momento, no sirve. O sea, eso no arregla nada. No han dicho nada nuevo sobre la seguridad social. O sea, tienen que haber bonificaciones que sean efectivas. La bonificación que existe no sirve. Tiene que haber una moratoria en las cotizaciones de la seguridad social porque el aplazamiento tiene intereses también, ¿no? Y cuando se anuncia el IGI, ¿vale? La herramienta del IGI ya existe, de no pagar el IGI, de las facturas impagadas. Pero es que esto hay que tabularlo, ¿no? Y, por lo tanto, hay que definir qué hacemos con las facturas impagadas para que después nos tengamos la reclamación. O sea, todo esto está en el aire. Mientras tanto, el tiempo sigue pasando y, desgraciadamente, los clientes no están entrando por la puerta. Entonces, hay una realidad, ¿vale? Esto es lo que le estamos intentando transmitir a los responsables políticos. Hay una realidad. ¿Hoy mismo hay menos turistas en Lanzarote si no hubiera ocurrido...? ¿Cuántos menos, más o menos? Sí, sí. Hemos estado todos los dos días, pero no es fácil. No es fácil por lo siguiente. Es decir, en el caso del Reino Unido, tenía aviones propios. Eso es fácil de contabilizar. 22 vuelos a la semana, 17 en verano. La media sale en 19 y algo. Ahí se contabiliza, multiplicó por 189, los 7,37 y sale en la media. Mientras que en Holanda, por ejemplo, Tomás Kukulanda no tenía aviones propios. Se colaba con Transavia y Brussel. Estamos calculando cuánto está afectando a la operativa de Brussel, por ejemplo. Pues ha comprobado que de tres frecuencias pasan a dos asemanales. Con Alemania, algo parecido. Quiebra Tomás Kukulanda, el brazo del operador, pero vuela con Cóndor. Y Cóndor, por fortuna, con un préstamo en el gobierno alemán, que habrá que ver también el alcance de ese préstamo. Cuando se presta dinero a algo, no es buena noticia, porque se dice que por sí mismo es incapaz. Entonces, los cálculos que tenemos ahora mismo, porque también apareció en última instancia, la quiebra de Tomás Kukulanda, Francia, con un impacto menor. Entonces, los cálculos que tenemos ahora, sumando los cuatro mercados, sitúan en torno a 250.000 turistas al año. Al año. Dividimos entre 52 semanas y tenemos el cálculo de turistas que no están llegando a la isla. Eso es... ¿A la semana podría ser 2.000, 3.000 turistas? Aproximadamente. Entonces, lo importante es ver cuánto podrá recuperar Jet2. Y luego también, lo que estamos haciendo nosotros desde el ámbito promocional, es acercarnos, aproximarnos a las otras compañías, ofrecerles un rango de acuerdos mucho más amplio que teníamos ahora. Y, lógicamente, hace falta músculo financiero. Y enlazo este tema con lo que tiene que poner encima de la mesa el gobierno central. Estamos a final de año. Los presupuestos, lógicamente, están agotados. Entonces, solicitamos activar fondos, recursos extraordinarios, para llegar ahora a vueltas del market o la próxima semana. La próxima semana tenemos un viaje a Barcelona para reunirnos con Vueling, Volotea y Aer Europa. Y ahí necesitamos capacidad para que nuestros acuerdos puedan realmente fructificar y que las compañías se planteen no de carácter inmediato. Porque, claro, para activar rutas de forma inmediata, pues, no es tan sencillo. Tienen que existir aviones. Por ejemplo, EasyJet, con los que estuvimos reunidos hace dos semanas, no tiene aviones operativos en los hangares. Por lo tanto, es imposible que puedan activar programas adicionales de vuelos a la isla. Pero confiamos, como decía José Torres antes, que nosotros creemos que en verano, cuando ya realmente las programaciones no estén todavía cerradas, sí pueda el mercado de forma regular empezar a cubrir el espacio que ha dejado Tomas Cup. Porque lo importante del asunto, y he tenido esta intervención, es que no es un problema estructural de demanda. Lo grave sería que esto hubiese ocurrido cuando realmente la demanda estuviese en una situación más débil. Por fortuna, la fortaleza del mercado británico, incluso con el Brexit encima de la mesa, ojo, que es una variable que puede alterar a partir de octubre la situación, pero que todavía no apreciamos síntomas de debilidad en el mercado británico. Entonces, lo que hace falta es un nuevo conector. Ha desaparecido un conector entre oferta y demanda. Un conector muy importante, que también está en una situación caduca. Me imagino que la analizaremos luego. Pero yo creo que, para también lanzar un mensaje optimista, creemos que lo importante es analizar la situación en cuanto a demanda de mercado. Porque aparecerá otro conector que ponga en contacto a los destinos, en este caso, sin menospreciar, sin subestimar, un contexto complejo que existe, como todo el mundo conoce. Héctor, Pulido, en este caso, como tú representas un poco más al sector, como directivo de Asolán, ¿está tocado en este momento, tras esta crisis? No, yo no diría que está tocado. No, no, no está tocado. Hemos tenido una pérdida importante. Hemos tenido una pérdida importante. Pero tenemos que tener en cuenta lo que acabamos de afirmar y acabamos de escuchar qué está diciendo Héctor. O sea, la demanda existe. Tenemos la demanda. El problema es que uno de los operadores importantes se ha ido, pues, por lo que sea. En este caso, pues, hay especulaciones de mal. Y lo otro que seguramente traemos después, el tema del modelo. Mira, el paquete turístico en las Islas Canarias, aquí en Lanzarote, donde no hay otra forma de llegar, como decía Javier, tenemos que estar muy, muy pegados a lo que es la turopración. O sea, el tema de las ventas online, que efectivamente es muy interesante, muy importante, quizá donde mejores precios se puedan conseguir para la hora de poner el producto en el mercado, funciona muy bien en ciudades, pero costas, islas. Si no hay conectividad, es imposible. Pero Javier, de alguna manera, y usted es que, bueno, sí, sí, termina, termina. Entonces, en este momento, lo que ha pasado es la desaparición de este operador, pues, nos hace que tengamos que movernos en la vía de buscar a alguien que lo sustituya. Que, por fortuna, en algunos mercadeces existe, pero en otros no. Eso es lo que nos puede hacer. Ahora mismo, en unos mercados, caso concreto, el mercado británico, pues, efectivamente, uno de los operadores importantes, que está creciendo con un modelo quizá más dinámico que el de los otros dos en el mercado británico, concretamente, pues, está, digamos, tomando una buena parcela. Pero hay otros mercados tradicionales, como el mercado alemán, por ejemplo, y en el caso de Thomas Cook, era el que más vuelos tenía aquí contratados y por ocupación que más alemanes traía, pues, quedamos tocados con ellos. Otro mercado, pues, el mercado del Benelux, exactamente igual. Entonces, esos mercados... Países Bajos. Exactamente. Ahí es donde tenemos que nosotros hacer mucho más énfasis y si confirmamos y mantenemos la conectividad, pues, quizás tengamos un poco más de posibilidades de hacer esa otra comercialización. Javier, tú antes sacabas un poco el tema, ahora también lo ha dicho Héctor. ¿Es tan fácil cambiar el modelo turístico que ha tenido hasta ahora Canarias y que ha funcionado relativamente bien, se puede decir, ¿no? Me refiero a lo de los mayoristas. No, no va a ser fácil cambiarlo, pero tenemos que estar en ese camino. Sí que haya habido un cambio, porque yo creo que Héctor, perdona, pero tienes más años que yo en el sector, pero cuando yo empezaba ya hace unos cuantitos años, había muchos complejos y el porcentaje de tu operación era del 80 al 90 y del 100%. Ahora mismo, nosotros mismos estamos en un modelo cerca del 50-50, lo cual es un cambio importante, pero no podemos renunciar. Aunque tengamos, digamos, políticas o medidas para hacer ese equilibrio, siempre intentamos proteger la tu operación por lo que decía antes. Tenemos que tener esa conexión constante con las islas. Y luego, disculpe, pero discrepo un poco en el tema de que no hay más afectado. Yo creo que desde la patronal turística se debería estudiar el impacto y preguntar realmente el impacto. Yo creo que sí va a afectar. Hay hoteles ya aquí que están diciendo de recortar plantillas. Hay hoteles, como está indicando Fuerteventura, que están tomando medidas más drásticas. Así que se ha mantenido la afluencia del mercado de UK, pero también es verdad qué caída de precios se está teniendo. Tomás Kuh es, digamos, la punta del iceberg o el último efecto de una serie de hechos que han ido ocurriendo durante los últimos años. Recuerdo la caída de Monag, la quiebra de Berlín, Germania, que, digamos, que es el... Pero eso está poniendo en duda el propio sector de la duroperación, ellos mismos. No, ellos... Me refiero que sean sectores realmente que saquen beneficio, ¿no? Yo voy más allá. O sea, hasta la Jota están teniendo problemas. La Jota hoy en día, que era el paradigma de hace unos años, están teniendo también problemas. Es decir, hay muchos factores, como antes decía Héctor, que están afectando al principal motor económico de Canarias. Y que el gobierno, de forma electoral, haya querido sacar una medida de 15, 20 o 30 medidas, me parece bien, porque siempre son bienvenidas, pero creo que necesitamos una serie de medidas que nos solucionen realmente el problema. Esto pasa en Turquía o pasa en Egipto y sobre la marcha el gobierno deja subvención a los vuelos. Sé que en Europa no se puede, pero no se puede hacer otras cosas. Pero en otros países, como Turquía o Egipto, actúan rápidamente. Nosotros hemos tenido que aparezca un gran efecto, como es el de Tomás Kuh, para que... y porque te hablan de elecciones también. Matiza, pero corto porque hay que dar... Rapidito, sí. Quizá, o lo he expresado mal, la afectación, claro que está, existe, afecta. Lo que digo es que la demanda, por fortuna, se mantiene. Entonces, evidentemente, hay empresas y hay establecimientos... que han quedado tocados por la deuda que ha dejado también. Bueno, la deuda es importante y es, digamos que, uno de los riesgos que tiene cualquier persona que invierte, ¿no? Pero yo voy más allá a si han quedado tocados para no poder recibir clientes porque ese operador con el que tenía... O para resistir a algunos... Para esos clientes, porque clientes, por fortuna, siguen estando ahí. El problema está en que si la capacidad que tienen los que quedan en el mercado de los mismos orígenes puedan ser capaces de traerlos al destino. Esa es la situación ahora mismo. José Torre, ¿crees, como antes comentaba Javier, que hay que hacer una reedición, un replanteamiento, pero que no se puede, como dicen algunos, tan fácilmente olvidarse de la turoperación? Bueno, pero es que el modelo ya ha cambiado. Es que no sé qué es lo que estamos debatiendo. El modelo ya ha cambiado. ¿Ha cambiado? Sí, sí, pero la multicanalidad es lo que ya hoy en día tiene Lanzarote. La multicanalidad es que se ha repartido. Pero Javier decía que hay hoteles todavía que tienen el 80% de... Sí, 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 pero bien, pero es que no podemos analizar, tenemos que analizar el conjunto de la oferta de camas que tenemos. O sea, la oferta de camas es muy grande. O sea, si hay algún hotelero, algún alojamiento que ha decidido no utilizar la multicanalidad, pues oye, es una cuestión... Es una cuestión de cómo quiere gestionar en este caso su establecimiento o su empresa de servicio. Ahora, hoy en día ya el modelo ha cambiado. La multicanalidad es algo que está implantado. Nosotros tenemos, ahora lo dirá Héctor seguramente, pero tenemos un porcentaje altísimo en líneas que operan bajo la denominada bajo coste y por lo tanto el modelo ya ha cambiado. ¿Qué ocurre? Que todavía, evidentemente, la fortaleza dentro de la multicanalidad de la turoperación es que es normal, es que vamos a ver, al final las camas las cogemos y las ponemos en el mercado. Unas camas se venden directamente porque el usuario las consume a través de un portal y otras camas las montan los turoperadores con operaciones aéreas. Por lo tanto, esto es como cuando llevamos al Caribe. Pero cada vez, estaba diciendo ahí, yo lo que quiero decir es que, y me parece interesante lo que dijo Javier, que cada vez se está notando y usted lo acaba de corroborar que cada vez se acude menos a la turoperación. Poco a poco se va disminuyendo. Claro, es la multicanalidad. Pero esto quiere decir entonces que esos sectores, por eso están entrando en crisis Tomás Q y entrando en crisis otros turoperadores. Yo creo que esto lo puedo explicar mejor. Pero para los destinos también es un riesgo. Claro. Destinos como el nuestro, ¿no? Por supuesto. O sea, porque la multicanalidad en, como yo comenté antes, ¿no? En ciudad no tienes ningún problema. La cuestión está aquí que si mantenemos la conectividad, esto que estamos hablando, no tendríamos problema. Y incluso algunos establecimientos irían a más del 50 como decía Javier, irían a más de ese 50. Pero lo que yo sí estimo y considero y me parece, gracias por los años que llevamos en esto, pero es verdad, un equilibrio es importante. Hay que tener un equilibrio. Si no hay un equilibrio entre las fuerzas, pues llegará el momento en que o vamos a estar en manos de unos o en otros y cuando esos otros no tengan la posibilidad, porque en este caso concreto es que ha habido, las compañías estaban vinculadas, la compañía turoperación vinculada a compañía aérea. Correcto. Entonces, cuando esa compañía de turoperación no tenga esa vinculación con la compañía aérea, ya podremos hablar de acuerdos con otros. Pero, ¿por dónde va? Yo lo que me gustaría que la gente entendiera es por dónde va el tema de la contratación. Yo creo que se está diciendo, es decir, los negocios, las actividades económicas cambian por la propia evolución del tiempo, porque efectivamente el modelo está cambiando. El modelo del producto turístico, de la comercialización, del funcionamiento de la demanda, evidentemente, no hay que tener que ver el turismo en España en los años 60 con los que hay ahora. O sea, el turperador juega un papel esencial. Tampoco podemos demonizar ahora mismo la turperación, porque para Canarias ha sido absolutamente estratégico y absolutamente fundamental para entender ahora Canarias turísticamente. Eso está claro. Pero la turperación juega un papel importante cuando los turistas conocen, tienen poca experiencia viajera, cuando conocen poco el destino, entonces, ¿qué hace el operador? Le da un precio combinado y actúa como una burbuja, los lleva, los trae, los viaja a las excursiones, le da el welcome meeting en los hoteles para clientes poco expertos. Y también es más barato, ¿no? Lógicamente, claro, porque estamos hablando de economías de escala. Los volúmenos. 50 años después, ¿qué ocurre? Que el turista ha cambiado, es un experto viajero, está internet, aparece el low cost. Lógicamente, con esos tres elementos solo, el fenómeno cambia, se revoluciona. No es que se cambia, es que se revoluciona. Y como dijo Javier, ya el modelo, en cifras concretas, como dijo Pepe ahora, tenemos actualmente una implantación del low cost en el lanzamiento muy importante con el entorno, la mitad, EasyJet, Bueling, por supuesto, Ryanair, etcétera, ocupan prácticamente la mitad de los 500 volos semanales que tenemos. Por tanto, el cambio ha llegado. Ahora bien, lo que también apunta Pepe, tenemos una oferta de camas muy heterogénea. ¿Qué ocurre? El operador, donde se actúa cómodo, son establecimientos grandes, con un perfil directivo, también, aquí también tiramos de las orejas, como si nosotros tenemos que cambiar también la promoción al ámbito online, por lo tanto, tienen que hacer las empresas turísticas volcar su comercialización en un planteamiento multicanal para reducir la dependencia de estos grandes agentes que están en una situación bastante complicada, porque no han evolucionado, que Thomas Cook precisamente es el operador que menos ha evolucionado, que menos ha adaptado a este contexto nuevo. Pero eso yo gustaría saber que todo el mundo pina la diferencia. ¿Por qué Thomas Cook cae y no cae otro o han caído otro? Y tú, hemos comentado ahora, por qué Y tú es el más dinámico y ahora mismo el que está absorbiendo cuota a otro, porque es muy dinámico y está introduciendo valor añadido. Y tú te añade a hacerte un check-in en los hoteles. O sea, está innovando dentro de su rol. Thomas Cook sabía que era absolutamente arcaico, dicho mal y rápido, sota caballo y rey, porque lógicamente el mercado lo va a desplazar. Tomás Cook era un elefante Y tú, que nace de una empresa de paquetería, es mucho más dinámica, joven, no tiene cuasi estructura, es muy flexible, los paquetes se hacen inmediatamente. Tomás Cook era un elefante que iba muy despacito y era un elefante que nació a los años, hacía más de 100 años, pero tenía un modelo, pero no solo Tomás Cook, hay muchos más que están en la misma situación. La Tui, por ejemplo, es más parecida a Tomás Cook? Es parecida a Tomás Cook y en una circunstancia... Lo que pasa es que ha diversificado su negocio. ¿Con el tema hotelero? No, con el tema hotelero, los cruceros, los cruceros, pero Tui, Tui, por ejemplo, hay una reestructuración, lo que pasa es que silenciosa, silenciosa, Tui ha pasado aquí de tener 40 trabajadores ha pasado a tener 12, por lo tanto, está haciendo una reestructuración y divina. Pero fíjense, vamos a ponerle a la gente que nos ve un ejemplo claro porque si no la gente lo entienda, ¿por qué no llega al mercado peninsular? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Hay turoperadores? No, 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 no. Eso es por el precio de los billetes. Exactamente. Pero no hay turoperadores españoles que traigan. Pero ese es el problema de la conectividad. Pero si no... Claro, no. Si también te pongo lo siguiente, ¿por qué el turismo, o sea, los 6 millones que recibe Tenerife o los 5 que recibe Canarias, Gran Canaria, ¿por qué no pueden venir a Lanzarote a pasar un día o dos días o tres días o una semana? Porque los billetes entre islas son carísimos. Pero déjame ponerle orden a este ejemplo. ¿Por qué no viene en el mercado peninsular? Porque la conectividad aérea que tenemos con el continente peninsular es muy cara y por lo tanto se sale de mercado. Muy cara sobre todo para los peninsulares. Sí, sí, exacto, que no son redes. Luego, entonces, ¿qué es lo que falta? Conectividad. ¿Quién se arriesga a poner la conectividad? La turoperación que al final hace el paquete avión más hotel, sale un precio medio y por lo tanto hay un avión como se conocía antiguamente fletado y por lo tanto se abarata el precio de la conectividad. ¿Ven lo importante que al final... Pero sigue existiendo eso. Sí, lo que pasa es que... Me refiero con península. Sí, no. Bueno, ahora estas operaciones han caído muchísimo. El mercado peninsular... No hay tanto... Lo que hace es, igual que hace con los hoteles, garantizan plaza. No hay... Antiguamente sí se cogían vuelos enteros. Sí, es que yo recuerdo... Y de hecho, con algún turoperado importante español hemos estado hablando nosotros con nuestros hoteles y el patronato, bueno, y el turismo para que cojan vuelos extras y cuesta muchísimo porque es un riesgo muy alto. El avión es un riesgo muy alto. Plaza que no se llena, plaza que se pierde. Pero de ahí a lo que antes decía Héctor, para que veamos que al final la turoperación no puede ser condenada porque al final son quienes montan las operaciones aéreas. Si es que esto... Fíjense, el mercado peninsular posiblemente, corrige, Héctor, tiene el gasto medio más alto de todos los turistas que nos visitan. O sea... O sea... Exacto. Y resulta... O sea, ya más corta. Sí, sí, pero resulta que... Gastan más, pero resulta que lo tenemos solamente a mil kilómetros. O sea que encima es prácticamente el cliente más cercano y sin embargo no logra llegar ahora por el problema de la conectividad. También es cierto que en su momento no hubo camas también porque los contratos internacionales coparon todas las camas. Pero claro, ahora nos encontramos ante las instituciones. ¿Cómo traemos al mercado peninsular otra vez? Pues fíjense, a lo mejor es un disparate lo que estoy diciendo, pero es que a lo mejor hay que volver otra vez a la estrategia antigua. Hay que montar el paquete avión más hotel para que al final el precio medio salga y el cliente pueda acceder porque si no el precio que ahora mismo hay aéreo es imposible. Por lo tanto el mercado turístico es tan dinámico que al final ni sabemos dónde está siempre la solución pero lo que está claro que hay que ir haciendo pues bueno, las gestiones que todos sabemos y unas saldrán y otras no saldrán. Lanzarote es un destino perdón Héctor que ni siquiera que ha de tender aún más acelerar incluso al cambio de modelo porque Lanzarote es un destino con pocas distancias es decir, el papel del tropeador no tiene sentido tanto porque ya el índice de repetición que tenemos de turistas es altísimo y la distancia entre los núcleos turísticos y las zonas de visita son muy escasas o sea, un turista se puede manejar por sí mismo y con la tecnología y ahora mismo con Google Maps o sea, es decir, que se puede gestionar su visita perfectamente solo y comprando su plaza aérea y su hotel desde casa con total naturalidad o sea, que incluso Lanzarote tiene un diseño fisionómico como destino muy proclive a tener un comportamiento de turista sin el papel del tropeador por lo tanto pero insisto en esa idea que subrayó Pepe de Nueva Hora la importancia del tropeador porque esto es un destino de masa si fuésemos un destino de cuatro camas pues eso no sería problema entonces para el hotel es muy cómodo el 7x7 entradas y salidas te garantiza una parte de la operatividad de la rentabilidad muy importante por eso hay que seguir en contacto con otros operadores ofreciendo nuestro nivel de acuerdo intentando combinar ambos fenómenos a unos pesos absolutamente razonables la operación es importante y hay que seguir intentando potenciarla evidentemente pero también cuando hablamos de multicanalidad hay que tener en cuenta que el sistema de OTAS también está cuestionado es decir ahora mismo estamos en un momento donde hay demasiadas incertidumbres y el tema de low cost el ejemplo de Ryanair gracias a Dios nos guían con esto ha cambiado estrategias pero Ryanair reduce muchísimo las plazas para el próximo año las previsiones para el próximo año estamos hablando de un menos 20% de plazas para lo que va el año sin Thomas Kuh a ver el efecto ahora de Thomas Kuh yo con eso digo cuando hablamos de que la cuando hablamos de que la demanda existe existe evidentemente pero también pregunto a qué precios porque has nombrado también la cuestión de low cost también las empresas de low cost también están redefiniéndose porque el modelo de low cost más agresivo que representaba Ryanair también hemos visto que tienen que revisarlo porque no le salían las cuentas y porque Ryanair ha podido crear también según dicen otros operadores en alguna conferencia que yo he estado habla que Ryanair ha distorsionado el mercado eso es verdad eso se llama el mercado yo no lo acuso pero eso se llama dumping no, no, no sino que evidentemente pone algo en el mercado por debajo de los precios de coste y eso hay una normativa europea que lo prohíbe y por lo tanto yo no estoy hablando de ninguna compañía que Dios me libre porque no quiero terminar los juzgados pero sinceramente el regulador tiene que controlar esto porque al final hay unas estrategias a veces de compañías aéreas que logran entran en el mercado echan al resto de compañías que es lo que nos ha ocurrido o es que aquí nadie se acuerda que en el 2007 estábamos con una conectividad con península fantástica un precio medio fantástico y todo eso desapareció pues ¿por qué? porque bueno porque al final se apoderó el mercado el regulador no toma nota y al final resulta que nos vemos aquí con cuatro compañías menos en fin menos mal que después fueron entrando otras pero en fin el mercado turístico al final es tan dinámico tan dinámico y tan frágil y tan frágil es que yo creo que no podemos perder de vista la fragilidad de la actividad en la que nos movemos nosotros el ejemplo ha estado claro estos días de repente y titulares catástrofe puede ser catástrofe para algunas determinadas personas de unos determinados grupos efectivamente pero como seguramente decían nuestras abuelas también si pones todas las cestas en el mismo cesto los huevos en la misma cesta cuando se te caiga te quedas sin ninguno entonces pero claro esto son políticas de empresas también porque puedes que tengas un acuerdo ventajoso a primera vista o a corto plazo y te convenga pero si tú piensas en largo como creo que debemos pensar aquí en la isla de Lanzarote nosotros debemos pensar largo tiempo y yo me siento pues bastante satisfecho de haber trabajado muy de la mano durante muchos años haciendo este trabajo y de verdad que ahora bueno si ha caído pues es un palo grande muy grande pero el destino Lanzarote sigue siendo y veremos las estadísticas que seguramente sea de los menos afectados también ¿por qué? porque como decía Héctor antes que yo entiendo que él es con una mente muy abierta al tema de a más dinamismo mejor y a más líneas que vengan mejor lo mismo digo yo y a más ventanas tenga abierta en mi casa más aire circula entonces más clientes pueden entrar pero no hay que olvidarse de la fragilidad de nuestra actividad y lo digo no solo por lo que por lo que nos ha pasado estos días sino por las cosas y decisiones que a veces se toman aquí en el destino que afectan al turismo y parece que no 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 oiga el que quiera venir aquí he escuchado frases de esas que me pone nervioso cuando escucho esas frases no el que quiera venir aquí que pague lo que cuesta vale sí pero es que nadie está obligado a venir me gustaría ahora poner ya casi el otro tercer tema es el futuro que tiene Lanzarote si somos optimistas o no es optimista en este caso el sector Javier tú eres optimista crees que podemos estar respirar a pesar de este palo podemos en fin tener esperanza de que esto funcione bien por supuesto yo soy muy optimista porque además durante los últimos años de Lanzarote se ha hecho muchos deberes bien queda todavía cosas por hacer como en el tema de infraestructura pero si se ha hecho mucho en cuanto a segmentación del mercado con el tema del deporte con el tema gastronómico yo creo que eso con el tema de maíz el cambio que ha hecho en la promoción turística también es un hito importante donde se ha integrado tanto la parte pública como la parte privada hay que pulirlo como todas las cosas y hay que continuar trabajando pero creo que esos deberes se han hecho por supuesto quedan muchas más cosas como son infraestructuras las grandes infraestructuras sobre todo todavía ya estoy diciendo que las carreteras de Lanzarote es lamentable tener que estar una hora para atravesar desde Playa Blanca venir a Recife y a Órsula pues mucho más y a por eso nos digamos para que el turista pueda irse a los jameos o irse a a los verdes y poder volver pues prácticamente gasta todo un día y la distancia como dice esto no es muy grande y no se entiende ya hay mucho tráfico digo que hay muchas cosas que hacer pero soy optimista y hay que seguir trabajando y tenemos que redefinir el modelo porque también creo que tenemos que conseguir mantener una cosa que hemos conseguido que es tener un precio medio por turista o un gasto medio por turista bastante importante en los últimos años que tenemos que pelearlo tenemos que lucharlo porque bajarlo está aumentando ese gasto medio ahora está bajando los precios porque la demanda que está existiendo que hablamos antes y es verdad a pesar del Brexit me parece que estamos hablando un 3 o un 5% de caída del turismo británico que no es nada es un claro signo de que la demanda exista pero a qué precio Tomascu era el que tenía los paquetes más baratos del mercado y Jetujovic también suele tener también paquetes bastante dinámicos también porque como decía antes tiene una estructura muy flexible pero creo que a medio plazo el resurgir de otros destinos que son competitivos nuestros nos tiene que hacer poner en varón los puntos fuertes que nosotros tenemos como es la seguridad como es la segmentación que estamos hablando por ejemplo del deporte que se pueda practicar deporte durante todo el año eso es un factor que es muy importante yo estaba en Marroco reunido con representantes del gobierno de Marroco y me preguntaba mucho por cómo lo estábamos haciendo aquí nosotros en el tema deportivo en el tema deportivo y luego el gastronómico de Saborea Lanzarote ha sido un ejemplo donde muchas islas han venido a copiar y luego nos queda pues el tema de moda que yo creo que una cosa está empezando a ser que necesitamos continuar porque es importante y el tema cultural también yo creo que tenemos que trabajar todos esos pequeños segmentos que es lo que nos va a permitir diversificarnos y traer un tipo de turista diferente diferente sin olvidar que somos un destino de masa hay que llenar 80.000 o 70.000 plazas todos los días evidentemente yo creo que tenemos que dar cabida a todo porque habrá gente pero ir intentando que sea cabida pero que si puedes si tú tienes 10 segmentos distintos que llenar será más fácil que si solo vas a sol y playa si tienes que llenar 80.000 plazas diarias a sol y playa es más difícil que si tienes 10 destinos y son 8.000 plazas en cada uno perfectamente Héctor ¿cómo ves? ¿eres optimista? me imagino tú como técnico por el trabajo que están haciendo desde Turismo Lanzarote no ese intento ser un análisis objetivo tampoco podemos faltar a la realidad es decir sin querer frivolizar ante un asunto de esta envergadura con impacto real ya hoy está ocurriendo en las empresas están teniendo que parar personas y aviones que no están viniendo impacto importante pero soy optimista por tres aspectos vamos a ver la industria de viajes en general es una industria absolutamente sana la gente cada vez viaja más eso es así si uno hace un análisis personal y familiar de nuestro entorno vemos que la gente cada vez viaja más porque el deseo de conocer lugares es un deseo cada vez más insistente porque tenemos muchas formas de conocer las tecnologías que te permiten visualizar muchas partes del mundo que quieres visitar por tanto desde el punto de vista estructural de los viajes en el mundo crece sobre todo en Asia y en Europa incluso son ya más de mil millones leí al otro día los que viajan si revisamos las previsiones de la OMT podemos ponernos a temblar las previsiones que hacen de que el turismo continuará creciendo por lo tanto estamos en una actividad económica muy saludable punto número uno punto número dos es que como decía Javier aquí la verdad que Javier me ha pisado pero yo creo sin faltar la humildad que hay que tener siempre que en la salud se están haciendo cosas muy bien desde el ámbito empresarial hay muchas empresas que están dirigidas por personas muy inteligentes que están tomando decisiones muy acertadas muy atinadas hay muchos hoteles que están reformando sus productos reformulando sus servicios reorientando el negocio hacia líneas hacia líneas de productos que están alineadas con el destino o sea ponemos ejemplos hay cuatro o cinco hoteles en la isla que están cambiando su orientación hacia el turismo deportivo por ejemplo inteligente si el destino apuesta por el deporte ¿por qué no alinearme a rebufo con esa estrategia? eso está dando resultados interesantes y estamos incluso no se sabe que hemos creado marcas específicas para posicionarnos en esos productos como se abuela lanzarote hemos presentado recientemente la marca lanzarote music festival estamos creando en el conjunto del año un carrusel de eventos de toda índole que está dinamizando mucho la demanda turística a nivel interinsular incluso hay que contabilizar lo que está representando todos esos conjuntos de festivales de eventos y eso está ayudando a que las cifras de lanzarote las analizamos en el 2019 que ha sido ya un año difícil diferente hasta agosto las otras cifras al alza en signo totalmente contrario al resto de canarias al resto de islas por algo será y yo creo que es claramente porque hay un trabajo que se está haciendo en doble sentido público y privado también con muchas iniciativas muy interesantes y luego también para no repetir lo que ellos habían añado una línea tan interesante que es la línea tecnológica esta semana se ha presentado un proyecto absolutamente transformador que es el proyecto de la ciudad de Samarayland que se analiza con intereses de fuera es que muchas veces no tenemos la suficiente estima para valorar en su justa medida iniciativas que se tienen en la isla el proyecto de la ciudad de Samarayland está siendo mirado con interés por grandes empresas tecnológicas y por otros destinos de España porque es un proyecto absolutamente transformador no solamente desde el punto de vista turístico sino desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social se van a crear cuadros de mando donde se podrá visualizar increíbles aspectos que están ocurriendo en la isla que va a ayudar a mejorar la experiencia del turista la calidad de vida de los ciudadanos y a poder ordenar los flujos de nuestros turistas en donde exista mucha congestión para también mejorar la calidad de vida del turista y eso eso es en Lanzarote está ocurriendo se ha presentado esta semana entonces todo eso tendrá un impacto y de hecho lo está teniendo y lo tendrá más en el futuro y eso ayudará a Lanzarote tener un mejor posicionamiento y eso tendrá que tener un reflejo nuevo en las cifras que los operadores quieran venir a Lanzarote sin subestimar insisto lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir el choque que va a causar nos quedan dos minutos tenemos muchas más temas y más preguntas pero Héctor a ver si en un minuto para darle otro minuto y cierra José Torre tú decías que era optimista yo soy muy optimista precisamente por todo lo que ha dicho Héctor y Javier además yo añadiría que en los países orígenes de los turistas que nos visitan tenemos un nombre increíblemente bueno reconocido por los turistas y reconocido por los operadores de esos destinos de esos países de origen entonces eso es un aval muy importante o sea el que haya caído este tour operador ahora por la ciudad que ha caído y nosotros presentemos que este operador traía tantas personas eso es un aval muy importante y además que de esas personas que traía muchos son repetidores aún refuerza más por eso es mi optimismo además creo que lo que se ha demostrado durante ese momento de crisis que los turistas no han notado absolutamente nada porque todo los turistas afectados no han notado absolutamente nada porque desde los establecimientos y desde muchas de las compañías con las que tenían servicios contratados no ha habido casos en los que hayamos tenido problemas y la respuesta también del gobierno británico fue rápida como han sucedido en otros destinos en otros destinos que han achacado o que han tenido problemas José Torres cierre usted yo sé que usted también es optimista pero para seguir siendo lo que hay que hacer bueno en primer lugar quiero sumarme a la última intervención de Héctor porque yo creo que ha hecho un abanico digamos que magnífico de nuestro destino para aquellos que nacimos vivimos y nos dedicamos al turismo está claro que el destino Lanzarote sigue siendo un gran destino y lo seguirá siendo lo que pasa es que en el turismo los deberes nunca se acaban porque es tan dinámico que al final nunca se acaban y estén tranquilos que esta isla está haciendo los deberes nos equivocaremos como en todo pero estamos haciendo los deberes y solamente un mensaje que es realmente el que nos preocupa y el que debatimos esta situación por la que hoy hemos venido a este programa tiene dos preocupaciones una el mantenimiento del empleo por encima de todo porque nos ha costado mucho el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras y en este caso la profesionalización de los mismos que al final es lo que hace grande un destino y estamos haciendo lo imposible ahora bien insisto y aprovecho las medidas tienen que quedar claras para intentar parar una morragia que a todos nos está afectando durante esta transición que vamos a sufrir ¿y cuánto puede durar un matiz? seis, ocho meses puede ser una media en función de la promoción exacto en función de la promoción que hagamos en los mercados bases en fin pues bueno irá más lenta o irá más más rápido por lo tanto yo creo que quiero transmitir eso porque puede aparecer puede aparecer como siempre ocurre que al final cuando llegan vagas flojas pues bueno pues que el empresariado hace escabechina ¿no? no eso no es así no va a haber escabechina no es que no vaya a haber escabechina o sea hay que intentar que al final sea lo menos posible pero lo que está claro es que si los clientes no entran por la puerta el complejo no va a estar abierto ¿no? está claro o sea y por lo tanto todos están haciendo un esfuerzo desde entrar ahora en reparaciones dar vacaciones o sea se está haciendo lo imposible porque ese know-how y ese conocimiento no se puede perder también ¿no? y al final insisto son familias ¿no? pero claro y digo esto porque a veces se nos demoniza el sector empresarial y no es justo no es justo porque al final todos somos seres humanos y lo que queremos es el bien para la sociedad también ¿no? y sobre todo empleo pues eso de calidad en fin etcétera ¿no? y yo insisto Lanzarote tiene un potencial fíjese que voy a decir algo que a lo mejor no va a gustar le puede faltar hasta el aparato político a la isla completa que sigue con rumbo y velocidad es curioso ¿verdad? porque lo hemos vivido ya ¿no? esto lo digo yo que me lo puedo permitir ¿no? pero así es la realidad ¿no? por cierto y rápido estamos fuera de tiempo me están diciendo pero me gustaría conocer bueno es un tema polémico a mí no me gustaría mezclar la política en este espacio de hoy pero ha habido una decisión que el sector turístico he visto y he oído y gente me ha llamado al sector turístico diciendo hombre intenta decir defender en esta televisión que están equivocados el tema de los caballos del artista internacional británico precisamente de Clare que bueno el cabildo Lanzarote creen que no es el mejor lugar donde están ubicados en estos momentos en frente del castillo en el mar y que afecta al puerto también yo sinceramente quiero hacer un ruego ¿no? y además y no es que un ruego eso está en zona portuaria es un lujo tener una obra como esa en la zona portuaria son muchos navegantes que llevan después de recorrer mil millas náuticas que entran y encuentran una obra que está hablando del problema que está tratando el mundo que es el cambio climático bueno te transmiten una pasión he llegado después de mil millas de navegación y me encuentro una obra de arte que está hablando del problema mundial ¿a dónde he llegado? o sea por lo tanto considero que la zona portuaria es muy digna de albergar esa obra está al lado de un museo internacional de arte contemporáneo y es nuestra puerta de entrada marítima y por lo tanto el ruego que va desde aquí al cabildo es que por favor se mantenga la ubicación porque sinceramente nos da muchas alegrías y sobre todo pues mejora el entorno y transmitimos un compromiso sobre todo en una isla que somos lo que somos reserva de la biosfera no sé si comparte pero no tenemos más tiempo bueno yo lo que considero estoy de acuerdo con lo que dice Pepe pero además a mí lo que me parece es que tenemos ahora mismo tal cantidad de cuestiones por solucionar que creo que perder un minuto de tiempo en esto es absolutamente innecesario Javier ¿quieres perderlo? no pues nada pues esto es lo que hay en Lanzarote del sector turístico por lo que hemos oído en esta mesa reconoce que esto va a haber un impacto por lo ocurrido con Thomas Kuh pero que tenemos por suerte un destino preparado para poder solventar lo mejor posible la situación hay una transición que todo el mundo tiene que pasar cuando hay una crisis en este caso se está hablando de de en torno a los 6 8 8 meses para que un poco se pueda recomponer de nuevo la situación pero está claro que también tenemos que estar ojo a visor porque además de Thomas Kuh hay otras amenazas está el Brexit que no hemos podido hablar aquí hoy y hay la situación de recesión o por lo menos de no crecimiento de Alemania que es la locomotora de la Unión Europea y por lo tanto la guerra comercial ahora en fin que no apunta el petróleo que está subiendo y todas esas cosas encarecen los viajes en definitiva no soplan los mejores vientos esa es la realidad pero por eso tenemos que luchar todos juntos yo recomiendo hay aquí hoy salió está en la calle precisamente el mensual de Lancelot y en este caso hay un reportaje sobre la quiebra de Thomas Kuh pero también hay una editorial y lo digo por lo que aquí creo que lo comentaba los turismofóbicos ahora donde están porque a veces no nos damos cuenta de lo que vivimos en esta isla y de lo que nos ha permitido mantener el nivel medio de la mayor parte de la población efectivamente hay que corregir otros estadios que todavía necesitan más ayuda pero podemos decir que tenemos un nivel de vida bastante aceptable nosotros no es una amenaza volvemos el lunes a la misma hora buenas tardes no es una amenaza Gracias.